Neuquén informa, licitación, Chihuido 1. El gobernador Jorge Zapaca asistió a la licitación para la construcción del proyecto multipropósito Chihuido 1. La represa hidroeléctrica funcionará como defensa del río para las ciudades de la cuenca neuquina. Es una represa que le da mucha tranquilidad a todas las ciudades del Valle de Río Negro y de Neuquén. Es una obra, además de generación de 640 megas, una obra muy importante también para almacenamiento de agua, que nos permite optimizar el agua que se genera en la provincia para generar una energía limpia y renovable como es la hidroeléctrica. Así que son 15.000 millones de pesos de inversión, más de 5.000 puestos de trabajo entre trabajos directos e indirectos y 1.600 millones de pesos en obras de remediación ambiental y de traslado de la población de Quilimalal, que son 150 habitantes, a un nuevo asentamiento. Y la comunidad Mapuche-Cheuquel, que da tierras, también se le hace un emprendimiento de producción y turístico. Jorge Zapal, Gobernador. Gobierno de la provincia de Neuquén.